Belinda causó revuelo al cambiar su foto de perfil, pues sus fans aseguran que es una clara indirecta para su ex, Christian Nodal. Desde que recibió la noticia de que sería padre, Christian Nodal optó por eliminar todo vestigio de los tatuajes que se hizo en la cara. A medida que avanza el procedimiento, el cantante ha ido revelando los resultados. Sin embargo, los seguidores no olvidan uno de los tatuajes más controvertidos que se hizo en el pecho, una representación de los ojos de Belinda, su novia durante un año en 2022. Aunque el cantante solo mencionó la eliminación de la tinta de su rostro, sí cubrió dicho tatuaje. No obstante, fue Belinda quien revivió la polémica mediante una aparente insinuación. Todo comenzó hace unos días cuando la intérprete de Luz y Gravedad eliminó todas las fotos de su cuenta de Instagram para luego reaparecer con una imagen sin contexto de unos ojos. Aunque no ha revelado su significado, se sabe que está por lanzar un nuevo álbum, generando especulaciones sobre si contendrá indirectas hacia el intérprete de música regional mexicana. Quiere ver el mundo arder. Demasiado tarde para Belinda. Ya hasta el Nodal tiene una familia. Otra como la Shakira ya se unieron para armar el fiestón bien loco. Ahora sí se viene la tiradera. Que siga la novela ya quiero ver en qué va a terminar. Pues es tan hermosos sus ojos que los presuma y si Nodal se los tatuó es su problema. Solo lo hacen para molestar al prójimo. Como él está feliz haciendo su vida, hay que tener vida propia. Ya quiero escuchar qué le tira a Nodal. Expresaron usuarios en redes sociales. Mientras Belinda sigue generando especulaciones sobre su próxima etapa musical y la elección de la imagen de sus ojos, Christian Nodal ha sido objeto de burlas y críticas después de tomar una arriesgada decisión en su carrera. Poco después del anuncio de Belinda, Nodal reveló que lanzará una canción junto a Peso Pluma y que incluso ya han filmado el videoclip musical. Aunque apenas han dado vistazos a los fanáticos de lo que será la colaboración, la canción llevará por nombre La Intención. Fue a través de su cuenta de Instagram que Christian Nodal compartió la noticia, desatando una avalancha de críticas. No, Christian Nodal, tú sí tienes talento. ¿Por qué colaborar con alguien que solo está ahí por moda? No, tú sí tienes talento. Habiendo tantos artistas, te fuiste por el que menos talento tiene. Y así es como un gran artista desperdiza su carrera. Ese peso pluma hasta en la sopa. Christian, debiste elegir a otro. Se lee en redes sociales. En sus redes sociales, Peso Pluma compartió un breve clip en el que se le puede ver abrazando a Nodal acompañado del nombre de la canción y la fecha de lanzamiento, 25 de enero. Aunque los fanáticos rechazan la colaboración entre Nodal y WP, no es una idea descabellada, ya que ambos son los jóvenes artistas de música regional mexicana más populares en este momento. En marzo de 2023, Peso Pluma se posicionó como el artista más escuchado de Spotify en México. En abril, su canción Ella Baila Sola alcanzó el puesto número 4 en la lista Billboard Hot 100, siendo la posición más alta para cualquier artista mexicano en los Estados Unidos. Su tercer álbum de estudio, Genesis 2023, debutó en la posición número 3 de la lista Billboard 200, convirtiéndolo en el álbum mejor posicionado de ese género y de un artista mexicano en la historia.